Habiendo pasado 35 minutos desde las 18 horas, vamos a ir con más noticias internacionales. Y así quedó el bar, el café, en el que explotó esta detonación del conocido bloguero militar ruso, Vladimir Tatarsky. Bueno, fue asesinado en realidad este domingo por la explosión de esta bomba en un café de San Petersburgo, en lo que parecía ser el segundo asesinato en suelo ruso de una figura estrechamente asociada con la guerra en Ucrania. El Comité de Investigación Estatal de Rusia dijo que había abierto una investigación por asesinato. Fíjense lo que ha sido el lugar después de la detonación. La agencia de noticias estatal también dijo que 25 personas resultaron heridas y 19 de ellas estaban siendo tratadas en el hospital. Un destacado funcionario ruso señaló además con el dedo a Ucrania, sin proporcionar pruebas, un asesor presidencial ucraniano dijo que el terrorismo interno estaba estallando en Rusia. Tatarsky, cuyo nombre real era Maxim Fomin, tenía más de 560.000 seguidores en Telegram, era uno de los blogueros militares influyentes más prominentes que defendieron el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania, mientras criticaban a menudo a los altos mandos del ejército. Venceremos a todos, mataremos a todos, robaremos a todos los que necesitemos. Todo será como nos guste. Se le mostró diciendo esto en un video en septiembre pasado, en una ceremonia en el Kremlin, donde el presidente Vladimir Putin afirmó que cuatro regiones ya estaban ocupadas en Ucrania como nuevo territorio ruso, una medida obviamente rechazada como ilegal por la mayoría de los países. La agencia de noticias TASS citó a una fuente anónima que dijo que la bomba estaba escondida en una estatua en miniatura que le fue entregada al propio Tatarsky mientras se dirigía a un grupo de personas allí dentro del café, que vemos cómo quedó prácticamente destruido. El Servicio de Seguridad Federal de Rusia acusó a los servicios secretos de Ucrania de llevar a cabo este ataque que Putin calificó de malvado. Pero claro, Ucrania negó su participación.